Gracias a su trayectoria de más de 40 años, Eugenio Derbez ha logrado amasar una gran fortuna. Por esta razón para el comediante mexicano es muy importante tener todo en regla, para poder dejarle un equilibrado patrimonio a sus hijos, Aislin, José Eduardo, Vadir y Aitana. A través de una pequeña entrevista con medios de comunicación, Eugenio Derbez confirmó que ya tiene listo su testamento. Él detalló a la prensa que ya tiene todo preparado, por si él en algún momento llega a faltar. Lo que Eugenio no quiere es que sus hijos tengan contratiempos a la hora de repartir su herencia. Alessandra Rosaldo, actual esposa del comediante, confirmó que Eugenio es un padre muy responsable y ordenado. Ella confirmó que ya tiene listos sus papeles, sin embargo ella dijo que todavía no. La ex integrante de Sentidos Opuestos dijo que precisamente ella es todo lo contrario. Como era de esperarse, Eugenio Derbez se estuvo riendo junto con su pareja. ¿Sobre qué hará él si Alessandra Rosaldo no lo hereda? En un tono muy sarcástico, Eugenio Derbez aseguró que él se casó con Alessandra, simplemente para que lo mantuviera. El tema del patrimonio de Eugenio Derbez surgió cuando un reportero cuestionó a la pareja acerca del futuro de su hija menor Aitana. Actualmente la pequeña ya tiene 7 años. En diversas ocasiones hemos podido ver a través de redes sociales que Aitana tiene un talento innato para la música. Sin embargo también han dicho que tiene mucho talento para la comedia. Además de esto, Eugenio quiere dejar todo en orden porque como sabemos, todos sus hijos son de mujeres diferentes. Su hija mayor, Aislin Derbez, de 35 años de edad, es producto de la relación entre el actor y la reconocida actriz de doblaje, Gabriela Mitchell. El segundo hijo del afamado actor es Vadir Derbez, de 30 años. Vadir es hijo de Eugenio Derbez. Y la intérprete Silvana Prince, para finalizar el último hijo de Eugenio, es José Eduardo, de 29 años. Él es producto de la relación del comediante con la reconocida actriz Victoria Rufo. A pesar de que todos, literalmente todos, son hijos de mujeres distintas, simplemente Aislin, Vadir y José Eduardo tienen muchas coincidencias. La relación familiar de los Derbez quedó al descubierto, en las dos temporadas del reality show de viaje con los Derbez. Aquí pudimos ser testigo de las grandes aventuras que tuvo la familia, en diferentes lugares turísticos. No obstante, quien demostró tener una relación muy cercana con la hija más pequeña de Eugenio, Aitana, fue Aislin Derbez, la hija mayor. Esto debido a que la hija de Aislin se lleva bastante bien con Aitana. Y aunque esta familia sí es todo un revoltijo, entre todos se llevan de maravilla. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segurísima que te va a gustar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.